Es que yo la adoro a ella, no tiene ni discusión Le entrego mi corazón por la linda, la hacerme una sabrosa pa' ella Hablas de calentamiento cuando le temes cal fuego Estoy aquí vine a meter mi dedo en tu culo de nuevo Soy el que te mete el pie, por eso es que tú te haces ciego Pa' subirte la presión y también pa' bajarte el ego Contra mi fuerte muro, Fernanda siempre es estrella Y eres cagao, cagao, men, a Julio Antonio Mella Y ella se excita mucho y siente cosas muy bellas Si me tomo su padre Hablando de trencito, cuando no eres ni carriola El lápiz tuyo está más frío que el aire de una consola Te peinas como Brown Pee, pero cantas que igual que mola Y dices que estás pa' todo porque te sientes muy sola Esto no es rindidera, es un abuso de poder Y no sabía que tu frenillo pues no se podía romper Eso te vamos a rebanar y en un saco te voy a meter Para poder sacar esta Soberana mierda que acabamos de hacer Dice que el banquillo es sobrino del heladero Que rapea casi idéntico un pájaro capintero Yo soy Manolo Molina enlazando a este ternero Que dice ser un en sí sin pasar el grado primero Tu teta es como si fueran esponjas Y tienes que el cuerpo es igual que un goleco de toronja Eres que el Papa Francisco haciéndote pasar por mosca Y utilizas a tu hijo pa' hacer lo que se te antoja Déjate locura, Fernanda yo siempre te parto Le voy a dar duro, tú te tomas duro para que te toquen infarto Comparto con mi cama y estate sincero De serio y te apago así como un alato Siempre que te meto me lape en tu boca Y te hago volar con esquita de infarto Queda dami, ni dadami, Fernandito es policía Te voy a poner a bailar arriba de la pinga mía Bájate de mi litera y déjate de guapería Que te gusta ser telero y cuando eres que el sexto espía Soy judía, con mi cinto te he dado por todos lados Culo roto que hasta el corazón te lo tengo marcado Póngase a cantar ranchera para que llegue a algún lado Que ni siendo que eso pluma tumba mi lápiz pesado Dice que racismo hablando de mono Rafiki Y tú te pareces al tron que se le sale un moco titi Que rapero, ni rapero si tú no llegas ni a Miki Si tú cagas por la boca y por el culo te haces pipi Papi Ricky ya regrese de vuelta pa' bollo manso Que aquí cazamos perracos Fernanda y tú eres cungazo Torturas que a tu micrófono me esconden un descanso Que encima de tu respeto tú sabes que va a ir y danzo Cuando tu chama crees que convence contigo un rato Va a decirte papito te quiero que seas chivato No me manipularás papi porque no soy un trapo Yo quiero ser un león y no como tu sopegato A ella te como con arroz y frijoles blancos Y la de acané que mande a otro porque tú estás manco Sé que te quieres pegar en el dummy pero te tranco Porque un abacua pingú no tiene ni que hablar tanto Ando partiéndote las nalgas sin piedad Para que toda tu gente vea que no estás pa' nada Tú tienes que disculparte por cagarte en mi mamá Y pedir perdón en regla por no decir la verdad Yo vivo en Kansas City aquí en el corazón del gueto Y dirle a Denise H y al hueso que se esté quieto Que cuando yo fui a Miami nunca vi sus culos pietos Y que el cojo se recoja que me lo comí completo Alepán Tú ¿Cómo se llama el que cantaba Sagitario? Alfredito Rodríguez Ay cojones Alfredo Rodríguez Ay venga Alfredito Rodríguez Alfredo Rodríguez Alfredo Rodríguez Alfredo Rodríguez Alfredo Rodríguez Alfredo Rodríguez